Música Tan bien que había pasado Como le va mi Jennifer López Me iba bien, me iba a vivir estuvo Peter Que estuvimos charlando amenamente ¿No se va usted? ¿Qué hace con mi empleada? Le traje a esta empleada suya que la bobalicona Casi la pisa un bondi Pero te das cuenta Eso por andar con ese teléfono a las 24 horas del día Te das cuenta vas a morir por boluda Fernanda ¿Sabes la gente? La gente que se mata por andar con el celular Le atropellan los colectivos Por eso Porque están todo el tiempo con el Twitter, con el Facebook, con los mensajes Pero por favor La gente ya no mira en la calle La gente está así Como estúpido Van hipnotizados con esos teléfonos Por favor